La Cumbia de la Nueva Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Pero que baila mi cumbia, que es tan rica y sabrosona La Cumbia de la Nueva, que se baila en suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa La Cumbia de la Nueva, que se baila en suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Pero que baila mi cumbia, que es tan rica y sabrosona La Cumbia de la Nueva, que se baila en suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa Pero que baila mi cumbia porque no hay ninguna como la mía Ninguna, baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa Se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola fe Sopla, sopla, sopla que me estoy quemando Con toda la orquesta Se vi Vamos, baila, baila Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa Baila mi cumbia es sabrosa Es una vez que te baila, dice Oh, para, para Oh, que sabrosura Oh, no, 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 no José, fíjate vos No hay cumbia ni parecida mía El sol Con toda mi gente presente Cuando tratas de luchar por salvar la relación Ella ya no siente nada Pones toda la atención De preguntas que pasó Y ahora sí no entiendes nada Una más, dice Cuando ya tu corazón Una vez la perdonó Solo porque tú la amabas Botero Eso dice carnero, dice Lo mejor para los dos Será la separación Pues tú ves Ella no cambia ¿Y ahora qué? Que se vaya de cala Tú no puedes obligarla No, 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 no A cambiar de parecer Si no siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Vuelve Vuelve Tú no puedes hacer más Si no quieres dejará Tú no puedes obligarla Vuelve Dice Palma ¡Ey, ey, ey! ¡Atacen! Titi Titi Tititi Tititi O sea, Mier válito ¡O speaking dios! Como duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó Solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos será la celia Pues tú ves, ella no cambia Que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si lo siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si lo quieres dejarla Tú no puedes obligarla Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si lo siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si lo quieres dejarla Tú no puedes obligarla ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aplausos! Vuelve a despertar la lluvia en ti Derramando toda su raíz sobre el papel Vuelve a caer sobre la piel De que va esperando por nacer Y sin querer Cómo me limpia el vacío que me crece desde adentro Que no me quede siempre conectado Que va creciendo como el nieblares invierno Que no puedo resistir Se apaga, se apaga la luz y se ilumina para Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me atura el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De no caer Si me de las brazos a seguir Con las huellas de nueve de abril Mereciéndose Nuestra sombra Nuestra sombra Se levanta y se levanta No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que esta ausencia Que esta ausencia vive en mi pared Y me siento solo con mi voz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Que esta ausencia vive en mi pared Y me siento solo con mi voz Que esta ausencia vive en mi pared Y me siento solo con mi voz Y me siento solo con mi voz Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de hace manos. De gran sorpresa, en verdad no lo esperaba, el mundo es chico y hoy te encuentro cada cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de hace manos. Cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran, aire ya seca al alcance de los dedos. Por una chispa puede arder de nuevo, donde hubo fuego, cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran. En las cenizas puedo ver que quedan razas, sofremos juntos para ver qué pasa. ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima repente que me ahoga, y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran, aire ya seca al alcance de los dedos. Con una chispa puede arder de nuevo, donde hubo fuego, con una chispa puede arder de nuevo, donde hubo fuego. En las cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran, en las cenizas puedo ver que quedan razas, sofremos juntos para ver qué pasa. ¡Aplausos! 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 Se perdió en tu pelo La dura Se aferró a tu pie Llevar Se sintió ceroso Y quiso tus ojos Estar en tu piel Tu boca Tu boca Sensual Y tu boca churrasco Tus manos y tus cuartas La dulzura son Ay, tu aliento Fatal Me quema mi sancia Y mi corazón ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! Entre la penura Densa ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! Yo volverme a ilusionar Ya ha pasado esto otra vez No quiero volver a hablar Puedes irte si querés Pero no regreses más Y puedes irte si querés Y mira, no regreses más Esto ha pasado ya otra vez Y no quiero volver a hablar Ya me he cansado yo de ti No me vas a ilusionar Por favor, vete de una vez Y no regreses nunca más Solo te pido un favor Si te vas no vuelvas más Porque no quiero otra vez Yo volverme a ilusionar Ya ha pasado esto otra vez No quiero volver a hablar Puedes irte si querés Pero no regreses más Y puedes irte si querés Y mira, no regreses más Esto ha pasado ya otra vez Y no quiero volver a hablar Ya me he cansado yo de ti Ya no me vas a ilusionar Por favor, vete de una vez Y no regreses nunca más Nunca, nunca, nunca Que como, Berruzi No será un poco demasiado Lo que viene Mira todos ¡Eh! ¡Sopla que me quedo! La mejor trompeta de Argentina Donnie Cortés ¡Ok, compadre, ok! De Argentina a lo mejor No hay cumbia como la vida Es una locura Roberto Hermano Dice Como, como voy a olvidar nada Esa imagen ha seguido grabada Como tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Desconforme se pasan los días Crece más herida y más dejas la extrañar Oh, oh, oh Como aceptar que ya no es día que la he perdido Si con ella dormí en mis sueños La la ventajaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo, me siento vacío Como voy a hacer para olvidarla Está tan en el aire que ya y yo respiro Si todo la recuerda Y mi mente no consigue ¿Por qué no dejo huellas? ¿A dónde pongo huellas? ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Y no me la recuerda Y poniendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Y esa pala se ríe No hay nadie No Pero se me hace nomás No sé mi compadre Arriba que vengo sabroso Donde hubo fuego Dice que Yo no hice caso No creía Y a otros sabores Me entregué No Pero si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo Que al partir Y si vivo para recordarla Aún te quiero todavía Cuántas razones los que decían Con mi humo fuego Quedan cenizas Te dije adiós Y yo no te quiero Si hoy regreso a confesarte Que pude andar Pero no aprendí a olvidarte No hay como la mía No hay como la mía Y dice Me gozo Viejo choto Písate mío Beso Adiós Adiós Amor No vayas a pensarlo Que hay otro En mi vida Y me quedé llorándote Te dejaste Una salida Por no decir Se me acabó Se me acabó Se me abandonó Adiós Amor Es para brindar para Partir del alma Para siempre adiós Amor Y me quedo llorándote Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Con mi vida otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré nunca Pero sé que tú Te arrepentirás Se va a aplausos Si me preguntan por ti Te juro que a veces miento Ahora aunque al mal lo que siento Ya que bastante sufrí Ninguno debe saber Que tengo el alma unido Que soy más muerto que vivo Como una llaga en la piel Si me preguntan por ti Se ponen pecho una roca Y el corazón en la boca Golpeando para salir Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo Aunque me escurro Aunque me escurro dice Jamás 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 vas a saber Si me muero de ser Por estar a tu lado Jamás 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 Oye Oye Que sabor Claro Si me preguntan por ti Golpeando para salir Si me preguntan por ti Prefiero cambiar de tema Porque me baja la pena De que no esté junto a mi hijo Dice Jamás 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 Te enterarás Si te deje de amar Jamás vas a saber Si me muero de ser Por estar a tu lado Jamás 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 O lo conseguirás Esta vez O podrás O no vas a saber Si aún te llevo en el alba O te arranque la palma Víjate Arriba 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 Para que entienda la gira De que se trata la cosa Un día de la mejor Claro Salsa Jamás Jamás Vas a saber Si te deje de amar Jamás Jamás Te enterarás Si te deje de amar Jamás Vas a saber Si te deje de amar Jamás Jamás Si te deje de amar Se ta- la peñería Uno Saburo Su atención Por favor Por favor Aquí se baile Rubias de Noche Acú analysts Pero hay otra igual, no habrá ninguno igual. ¡Oh, sé que es ahorro! ¡Fuerzo Caruza! Voy a aloquecer, lo que... ¡Loco, loco! ¡Eh! Más loco de lo normal. ¡Apa' acá me si me duermo, Roberto, por favor! ¡Vamos, Peggy! ¡Alfa de ganta! ¡Eso! ¡Venga ahí! Necesito de tu amor, necesito de tu piel, necesito tu calor, yo necesito... ¡Vaya, viva! Yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón. Si no tengo tu querer, voy a aloquecer. Amor, te necesito... ¡Ahí arriba! Para yo poder vivir sin ti, soy como un ave sin sus alas, que precisa tu calor. Por eso... Por eso... ¡Loco, loco! Por el tu amor... Voy a enloquecer, voy a enloquecer, si tú querés... Voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer... Si tú querés... Si tú querés... Voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer, voy a enloquecer... Aquí me quedaré, esperando por mi nueva luna Y dices que te vas, que ya no puede ser Aquí me quedaré, te lo juro por mi vieja Adiós amor Aunque te fuiste, no guardo rencor Aunque tú creas, se deseguiré Dejó mi orgullo y eso lograré Adiós amor, llorando dejo de mi corazón Aunque te fuiste, no guardo rencor Aunque tú creas, se deseguiré Dejó mi orgullo y eso lograré ¡Arriba! ¡Eso, putia! ¡Mono, fierro! ¡Salosa, viejo chuto! ¡Suave, suave! ¡Para que lo entiendan a medio clara! ¡Aga, rafa! ¡Por fin se fue! ¡Ajá, aleluya! ¡Cuatro! ¡Venga! En noches de cumbia, entre mil colores, eres la más bella Suave movimiento, suave movimiento, tiene en tus caderas, como cuando el viento, besé las balderas ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! ¡Aís de cumbia, allá de la... ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! Como el aguapansá que de esa narela quisiera quedarte junto a la enfermera Como el aguapansá que de esa narela quisiera quedarte junto a la enfermera Como el aguapansá que de esa narela quisiera quedarte junto a la enfermera Como el aguapansá que de esa narela quisiera quedarte junto a la enfermera I, 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 I ¡Oh! ¡Aplausos, por favor! ¡Vale! Me gusta despertar contigo Saber que eres solo mía ¡Arriba Luna Park! ¡Que hay que un día como la mía! ¡Ven! 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 ¡Turco querido! ¡Chubi! ¡Decímelo! ¡Allá arriba! Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi armada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las mañanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas ¡Venga! 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 Despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. ¡Aplausos! Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. No me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Hoy día mía me voy llenando, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. ¡Bello! ¡Bueno, saballo! ¡Epa! ¡Las! ¡Recordo! ¡Otra! ¡Suave! ¡Primi, divi, divi! ¡Cogote! ¡Cinema, hermano! ¡Cogote! 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 ¡Vámonos! ¡No debes llorar cuando me vayas! ¡Ven o pa' que el llanto todo brilló! ¡Cogote! ¡Esa me salvo sacara! ¡No debes sufrir porque parcho! ¡Yo estaré contigo si me extrañas! ¡Yo siempre estaré abierta! ¡Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes! ¡El recuerdo tal de una canción que te gustaba para que la escuches! ¡Vámonos! 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 que marchar. Quiero que no estés feliz aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. ¡Aplausos! 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 ¡Bumbia de la mejor! ¡AY como la mía! Y la falva, la falva, la falva Donato con el viejo No quiero Por favor No importa que te hagas de yo Sé que no tengo derecho Tu honor te encarga Si te perdieron, perdón, placa, taca Si te callaron, mi vida Mejor disfruta la vida ¡Comadre! ¡Me voy a hacer sentir, comadre! ¡Ay, yo! ¿Por eso qué? ¡Comadre! ¡Me voy a hacer sentir, comadre! ¡Vaya, yo! ¿Por eso qué? ¡Converso, converso, converso! ¡Comadre! ¡No! ¡Converso, converso! ¡Te voy a hacer sentir, comadre! ¡Frio! ¡Ay, comadre! Alza tu frente, camina Ya vendrá tiempos mejores No llores La vida sigue adelante Siempre hará que esperarte Y aliviar sin tus dolores Por favor, no llores Que se goza a un rato Cupita Y Chubi Y Chubi Así como siempre Muchas gracias Y Chubi 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 No, no, Marta. Sí, Gladys. Que tiene el que no tenga yo, y no me digas que más amor. No. No, no. Que tiene el que no tenga yo, y no me digas que más amor. ¿Y ahora qué hago? No te digo. Si que no le digas, no te digo. Ay, porque fui el primero que llamó. No hay como la mía. No hay como la mía. Siempre aquí. Y sí. Sabroso. Sabroso. Hoy me gusta mi amor. Porque tú ya te he marchado y nunca volverás Hoy hace ya más de un año que a mi lado no estás Y que por mi tanto orgullo tú no me quieres ser más Hoy mi corazón muy triste está Porque te he marchado y nunca volverá Cuando me hago suelo para su dolor Te pido que vuelvas a dormir tu amor Oh, 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 oh Salvaso 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 Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, porque son besos brujos hoy aquí me tienen preso ¿Cómo quieres que te quieras? No sé ni lo que me has hecho, no lo hago con mi vida Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, porque son besos brujos hoy aquí me tienen preso Ya no quiero más tus besos, no, 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 ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, 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 ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, 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 ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, 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 ya no quiero abrir las palmas arriba ¡Aplausos! Calla la Julia y yo lloraba Calla la Julia y yo lloraba Cerrado, cerrado, cerrado Me abandonaste ¿Cómo? Y hoy mi alma ¿Cómo dice? ¿Cómo me diste, Ozanelli? No pasa nada, Chango Castillo, castillo nomás ¡Ey! ¡Tío! ¿Estás, Tío Femi? ¿Estás, Tío? Calla la Julia Tú me dejaste sin cocinada ¡Hasta arriba! Me abandonaste En la penumbra Y hoy mi alma ¡Claro! No, 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 no Y no te olvido No puede serlo No, 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 no Te sigo amando Sin un consuelo No, 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 no Y aunque quiera olvidarme De ayer y no puedo Recuerdo tus besos ¿Cómo dice? No No puedo olvidarte, no Fuerte Sí Sí Y es que todo me recuerda a ti ¡Vuelve! No será fácil para mí ¡Vuelve otro beso! Olvidarte, no No, no, no No puedo olvidarte, no ¡Vuelve otro beso! 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 No kunne Si tú reconocieras Eso cambiaría todo y sería lo mejor Fue solo por tu culpa Esto se derrumbó Dírate por la borda todo el inmenso amor Quizás nunca imagines que yo Me he sufriendo mucho por ti Quizás nunca imagines el amor que yo te di ¡Oh, sí! Tú tienes que reconocer Que el tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer La pago a vigente ¡Maldito, querido! ¡Un villabeso! Si tú reconocieras que tuyo fue el error Eso cambiaría todo y sería lo mejor Fue solo por tu culpa Esto se derrumbó ¡Oh, sí! Dírate por la borda todo el inmenso amor Quizás nunca imagines que yo Quizás nunca imagines el amor que yo te di ¡Canta luna par! ¿Cómo dice? Tú tienes que reconocer Que tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer Así mi corazón deja de padecer Las palas arriba ¡Sopla! ¡Sopla que me quemo! ¡A dormir afuera! Para, para, para Venga, si se lo doy Para, 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 para Para, para, para Para, para, para ¡Cumbia! 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 ¡Claro! ¡Cumbia! Mi chichito ¡Opa! 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 ¡Upita! ¡Upita! Poquito a poco te conocí Poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné, poquito a poco yo te perdí Poquito a poco me enamoré, poquito a poco me ilusioné, poquito a poco yo te perdí Te fui queriendo como tú querías, te fui adorando como tú querías Cuida lo que has hecho por mi corazón, hoy vivo sufriendo, no tengo tu amor Poquito a poco te conocí, poquito a poco me ilusioné, poquito a poco te conocí Poquito a poco, poquito a poco Como al niño tú me trataste con tu ignorancia, toda la vida me rechazaste Y con tu orgullo me nací más que yo te amaba, me hidro la traba en mi mirada En un papel que dibujaba y en mi corazón yo lo guardaba Márchate lo que notamos, porque jugaste con mi corazón Márchate lo que notamos, porque jugaste con mi corazón Márchate lo que notamos, porque jugaste con mi corazón Márchate lo que notamos, ya no mereces perdón Márchate lo que notamos, y la espalda hacia arriba Ahora es el arbolero, ahora llegó la ventana Y mi divino, mi divino es un cojote Yo no sé quién me va a hacer Alguien es una despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es ayer Y que te ofreció mil cosas Cosas hermosas Y unas rosas Yo no te voy a vender Eso es un trato entre los dos Si yo no te hace feliz Gracias a Dios Si yo no te hace feliz Gracias a Dios Pero te vas a arrepentir Que no es nada Todas las palmas No se compra No muere nadie Chavo Y dice Saborosura Y eres tú La culpa de mi sufrimiento Claro La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te engañen Tú te apagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufres mucho Como sufrir yo Que dice Luna Gente linda Placer Que nos hayan acompañado esta noche como siempre Que Dios los bendiga Y en mi corazón como siempre Chau 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 Olé, olé Olé, 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 olá Jumbo, jumbo Eh, eh, eh Olé, olé Olé, 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 olá Olé, 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 olé La cumbia de la nueva que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que es tan rica y sabrosona. La cumbia de la nueva que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. ¡Ya, Luis! ¡Sopla que me quedo! ¡No hay cumbia como la mía! Dice, muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia es de aquí esa noche. La cumbia de la nueva que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que es tan rica y sabrosona. La cumbia de la nueva que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. ¡No hay cumbia! ¡Por toda la cañería! ¡Oh, va! ¡Oh, va! Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia porque no hay ninguna como la mía, ninguna. Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa. Se goza en el mundo entero, en la Argentina hay una sola fe. ¡Sopla, sopla que me estoy quemando! ¡Con toda la orquesta! ¡Sebi! ¡Vamos, baila, baila! ¡Sabor! ¡Baila mi cumbia, mi cumbia es sabrosa! ¡Baila mi cumbia es sabrosa! ¡Es con la de que te bailar, dice! ¡Oh, paramparas! ¡Oh, qué sabrosura! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! José, fíjate vos No hay tupia ni parecida a la mía ¡El sol! Cuando tratas de luchar por salvar la relación Ella ya no siente nada Pones toda la atención Te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada ¡Una más, dice! Cuando ya tu corazón Una vez la perdonó Solo porque tú la vas a botero Lo mejor para los dos Será la separación Pues tú ves, ella no cambia ¿Y ahora qué? Que se vaya de cala Tú no puedes obligarla No, 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 no A cambiar de parecer Si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si lo quieres dejará Tú no puedes obligarla ¡Vuelve! Dice... ¡Palma! Titi Titi ¿Cómo duele cuando ya tu corazón Una vez la perdonó solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos será la celia Pues tú ves, ella no cambia Que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla Si ella se quiere matar, que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo de ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla Ay, Dios mío Dios mío ¡Aplausos! Vuelve a despertar la lluvia en ti Derramando toda su raíz sobre el papel Vuelve a caer sobre la piel De que va esperando por nacer Y sin querer Como el viento de vacío que me crece desde adentro Que no me... Siempre con esta... ¡Tú, bueno! En la soledad Que va creciendo como el nieve Me estoy viendo que no puedo resistir Se apaga, se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me atuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Sin tener rasos a seguir Con la huella del verde de abril Mereciéndote Nuestra sombra De la llena ¡Arriba! 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 La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que entonces se ha abierto en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí Y me siento solo con mi voz Lo descubro como sucedió De beber de tu amor ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo lograrás? De nacer Tu mano entre mis manos Es el destino Programado de arte malo Cumbia 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 cara a cara, y no es caso al tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano, cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran, aire ya cerca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo, donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros, como lo quieran, en la ceniza puedo ver que quedan brazas, soplemos juntos para ver, que pasa cumbia, cumbia, cumbia y como te encuentras y perdonas si hablo tanto, estoy nervioso sin poder disimularlo, hay una lágrima repente que me ahoga, y el corazón que se me escapa por la boca, donde hubo fuego, cenizas quedan entre nosotros, como lo quieran, aire ya cerca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo, donde hubo fuego, en las cenizas quedan, entre entre nosotros, como lo quieran, en las cenizas quedan brazas, soplemos juntos para ver, que pasa ¡Aplausos! Aplausos! ¡Ey! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños ya lejados Mi luz se ha apagado, mi luz se ha llegado Busqué tu mirada y no la hallé La lluvia ha dejado de caer Cesado en la playa del olvido La lluvia ha crecido, el sol se ha dormido Tu pelo con alias dibujé Dibujé entre tus ganas amarillas Mil tequero mil caricias Y una flor que entre los ojos se durmió Y mis labios vacíos se encerraran Apresándose a la nada Intentando detener mi juventud Tú y las palmas Le voy a cambiar tres temas y lejos Música Música No, no, no La luna se aferró a tu pie Llevar se sintió ceroso Y quiso tus ojos estar en tu piel Tu boca, tu boca y tu boca, sensual Y tu boca, churrasco Tus manos y tus cuartos, sí, sí La dulzura son Ay, tu aliento Fatal, tu aliento Que quema mi sancia Y mi corazón ¡Vamos, gente! Tenuras Que sin prisa pura Que brinda el amor Cabrillo Hoy despacio Dichos Entre la penubra Densa De la penubra 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 ¡Ven! ¡Suave! ¡Suave que si no lo entiendes! ¡Suave! ¡Con todo! ¡Con todo el sabor! ¡Ven! ¡Con mi nueva luna! ¡No habrá ninguna igual! ¡No habrá ninguna! ¡Con toda la cañería! ¡Suave! ¡Rivi, ri, 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 vivo! ¡Cojote! ¡Vamos! Solo te pido un favor Porque no quiero otra vez Yo volverme a ilusionar Ya ha pasado esto otra vez No quiero volver a hablar Puedes irte si querés Pero no regreses más Y puedo decirte si querés Y mira, no regreses más Esto ha pasado ya otra vez Y no quiero volver a hablar Ya me he cansado yo de ti Solo me vas a ilusionar Por favor, vete de una vez Y no regreses nunca más Y no regreses nunca más ¡Ey! ¡Fantuli! ¡Que te perdone Dios! Solo te pido un favor Si te vas no vuelvas más Porque no quiero otra vez Vete de una vez Y no regreses nunca más ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Ja! Que como Perruzzi No será un poco demasiado lo que viene ¡Mirate vos! ¡Ey! ¡Sopla que me quedo! La mejor trompeta de Argentina ¡Para, para, para! ¡Mirate vos! ¡No hay cumbia como la mía! ¡Es una lectura Roberto! ¡No! ¡El bajo no sé! Como, como voy a olvidar Si su imagen se ha quedado grabada Como tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida, con otras que inicio no puedo arrancarlas Desconforme se pasan los días, crece más herida y más días la extrañar Oh, 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 cómo aceptar que ya no es día que la he perdido Si con ella dormí en mis sueños, nada me tentaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo, dormido todo me siento vacío Cómo voy a hacer para olvidarla, que está tan en el aire que ya yo respiro Si todo la recuerda y mi mente no consigue, ¿por qué no dejo huellas? ¿A dónde pudo irse? ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla, no lo entiendo Y todo la recuerda y muriendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla Volveré para olvidarla, si vivo para recordarla, no lo entiendo De esa pala salió, eh ¡Vamos, tío! ¡Ay, mira! ¡Qué vivísimos! ¡Majones! ¡Ay, Dios mío! Se me hace que no le dejo a nadie Pero se me hace nomás ¡Arriba que vengo sabroso! ¡Vamos para abajo! Donde hubo fuego, dicen que... Donde hubo fuego, dicen que... Donde hubo fuego, dicen que... Yo no hice caso, no creía... Y a otros sabores, me entregué... ¡No! Pero si acaso el corazón... Estaba tan ligado a ti... Que te extrañaba toda... Que había tanta historia... Y ahora recuerdo que al partir... Sí. Donde hubo fuego, dicen que... Aún te quiero, todavía... Cuántas razones los que decían... Donde hubo fuego, quedan cenizas... ¿Te dije adiós? Y yo no sé, si hoy regreso a confesar de ti, que pude andar, pero no aprendí a olvidar de ti. No hay como a la mía, no hay como a la mía. Y dice, oh, mecoso, viejo choto, pisa teñido, beso. Adiós, amor, no vayas a pensarlo, ya hay otro en mi vida. No hay como a la manteca, dijiste por buscar una salida. Por no decir, se me acabó, se abandonó y por adiós. Amor, que para ver de Alvará, partir de Alvará, para siempre a Dios. Amor, y me quedé llorándote. Te deseo buena suerte, tu error ha sido olvidarme y el mío, el mío quizás quererte. Amor, y me quedé llorándote. 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 Con mi vida, otros brazos, que me hagan sentir bonito. Ya no volveré nunca, pero sé que tú te arrepentirás. Con mi vida, otros brazos. Se va a aplausos. A counto. Eh, eh, eh. Siqui, Siqui. Si me preguntan por ti Te juro que a veces miento Ahora aunque al lado lo que siento Ya que bastante sufrí Ninguno debe saber Que tengo el alma en unido Que soy más muerto que vivo Como una llaga en la piel Si me preguntan por ti Si me ponen pecho en la roca Y el corazón en la boca Golpeando para salir Si me preguntan por ti Digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo Aunque me escurro dice Jamás Vas a saber si me muero de sed Por estar a tu lado jamás 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 No lo conseguirás Otra vez lo podrás No lo vas a saber Ya te llevo en el alma Otra raquera pal va a serrida Robertito Brukler Robertito Brukler Que cumbia cabeza Oye que sabor Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Prefiero cambiar de tema Porque me baja la pena De que no esté junto a mi hijo Jamás Jamás No te enterarás Si te deje de amar Jamás Vas a saber Si me muero de sed Por estar a tu lado jamás 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 No lo conseguirás Otra vez lo podrás No lo vas a saber Si aún te llevo en el alma O te arranque la palma Víjate arriba 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 Para que entienda la girada De que se trata la cosa Un día de la mejor Claro Sal sabor Jamás Vas a saber Si te deje de amar Jamás Jamás Te quedarás Si te deje de amar Jamás 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 Sopla Arriba 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 Citeria Uno Uno Ajax Sabor, su atención por favor, aquí se baila Juvia esta noche, porque no hay otra igual, no hay otra igual, loco, loco, más loco de lo normal, no hay otra igual, loco, más loco, más loco, más loco, más loco, más loco, más loco, tu calor, yo necesito, yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón, si no tengo tu querer voy a enloquecer, amor, te necesito, para yo poder vivir, sin ti, soy como un ave, si sus alas te precisan, tu calor, por eso, loco, loco, por tu amor, voy a enloquecer, voy a enloquecer, sin tu querer, voy a enloquecer, voy a enloquecer, por tu amor, voy a enloquecer, voy a enloquecer, si tu querer. Adiós amor, adiós, por la banda. No hace falta que me digas, la triste historia de mi amor, de poco a poco se ha extinguido, y dices que llevas, ella no puede ser, aquí me quedaré, esperando por mi nueva luna, y dices que llevas, ella no puede ser, aquí me quedaré, te lo juro por mi vieja, lo dice, adiós amor. Aunque te fuiste, no guardo rencor, aunque tu creas que te seguiré, te con orgullo de eso no lo haré, a tu sabor, llorando dejo de mi corazón, aunque te fuiste, no guardo rencor, aunque tu creas que te seguiré, te con orgullo de eso no lo haré. ¡Aquí, a tu amor, arriba, arriba! ¡Aquí, a tu amor, arriba, arriba! ¡Aquí, a tu amor, arriba! ¡Eso, putia! ¡Bono, cierro! ¡Salosa, viejo, chuto! ¡Suave, suave! ¡Sí, pues! ¡Puede lo entiendo en la medioclada! ¡Aquí, a tu amor, arriba, arriba! ¡Por fin se fue! ¡Ajá, aleluya! ¡Los cuatro! ¡Venga! En noches de cumbias, entre mil colores, eres la más bella, sabe movimiento, tiene en tus caderas, como cuando el viento, que se las paleras, ¡Aquí, a tu amor, arriba! En ese paisaje, de luna serena, perfumada y suave, en la sal, ¡Sabe! Como el agua mansa, que besa la arena, y será que dar beso, como para mi bolera, como el agua mansa, que besa la arena, quisiera quedarle con el agua, como para mi bolera. ¡Aquí, a tu amor, arriba, arriba! ¡Aquí, a tu amor, arriba, arriba! ¡Vamos, un recuerdo! ¡Vamos, un recuerdo! ¡Aquí, a tu amor! ¡Auto! ¡Arriba! ¡Auto! 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 Sué, 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 sué Sué, 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 sué Sué, sué Me gusta despertar contigo Saber que eres solo mía Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi armada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las mañanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas Ay vida mía me gusta tanto Despertarme entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciéndote que te amo Ay vida mía me gusta tanto Despertarme entre tus brazos Amanecer contigo a mi lado Diciéndote que te amo Ay, 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 arriba, 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 arriba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta estar contigo, sentirte junto a mi enojada Saber que eres solo mía y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día besándote las mañanas Diciéndote que te amo, diciéndote que me amas Palma lunáticos, arriba, 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 arriba ¡Qué viejo sabroso! Ay vida mía, me gusta tanto Amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo Ay vida mía, me gusta tanto, despertame entre mis brazos Amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo Díselo a mi verón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ay, 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 ay No debes llorar cuando me vayas Quedo mañana con todo el brillo Me tienes en esa hermosa cara No me voy a sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guarres de recuerdo Para la canción que te gustaba Para que la escuches con el alma Como dice el no Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz Bueno, sabayos Seguí Bueno, sabayos No debes llorar cuando me vayas No debes llorar cuando me vayas Bueno, pa' que el llanto todo brilló Me tienes en esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Yo siempre estaré liando Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guarres Me recuerdo una canción Que te gustaba para que la escuches No debes llorar cuando me vayas Cuando tenga que marchar Quiero que no estés feliz Aunque no estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz ¡Aplausos! Cumbia de la mejor ¡Ay, como a la mía! Y la palma, la palma, la palma ¡Doyalba con el viejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No quiero Por favor No importa que te hagas a mi yo Sé que no tengo derecho Tu honor me encanta Si yo perdieron perdón Si yo perdieron perdón Si yo perdieron perdón Si yo perdieron perdón Si te callaron olvidar Mejor disfruta la vida Comadre Comadre ¡Ay, yo! Te voy a hacer sentir, comadre ¡Ay, yo! Por eso, ¿qué? Comadre Te voy a hacer sentir, comadre Alza tu frente, camina Ya vendrán tiempos mejores Te lo digo yo, querido, sí No llores La vida sigue adelante La vida sigue adelante Siempre hará que te levante Y aliviar si tus dolores Por favor No llores 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 Por favor Que el amor B shopping Por favor Por favor ¿Dónde? Atrás Arriba A ver Que el sabor Hoy me enteré, y dicen tus amigas que es... ...que tiene el que no tenga yo, y no me digas que es más amor... ...que tiene el que no tenga yo, y no me digas que es más amor... ...y ahora que hago, si no te digo, si no le digas no te digo... ...porque fui el primero que llamó... ...no hay como la mía, no hay como la mía... ...sabroso... ...hoy en busca de tu amor... ...porque tú ya te he marchado y nunca volverás... ...hoy hace ya más de un año que no ha mirado dónde estás... ...y que por mi tanto orgullo, tú no me quieres ver más... ...hoy mi corazón muy triste está... ...porque tú ya te he marchado y nunca volverás... ...cuando me ha gozado para su dolor... ...te pido que vuelvas a amar de tu amor... ...hoy... 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 ¡Saloso! ¡Oh, sí, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Opa! ¡Papá! ¡Divididos! ¡Cogote! ¡Sigue! ¡Cogote! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Despérate lo que me has hecho! ¡Soy a jugarlo con mi vida! ¡Eso! ¡Y uno! ¡Ya no quiero tus caprichos! ¡No quiero más tus besos! ¡Con tus abrujos ojos! ¡Soy a mí me tiene preso! ¡Cogote! ¡Cogote! ¡Ya no quiero más tus besos! ¡No, no, no! Ya no quiero más tus besos! ¡No, no, no! Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero abrir las palmas arriba ¡Aplausos! ¡Calla la lluvia y yo lloraba! ¡Cerrado, cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado, cerrado! ¡Me abandonaste! ¿Cómo? ¡Y hoy mi alma! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo me dice, Useneli? ¡Pasa nada, Chaco! ¡Está tío, está tío, no más! ¡Eh, tío! ¡Está tío, Femi! ¡Está tío! ¡Caía la lluvia! ¡Tú me dejaste sin nada! ¡Hasta arriba! ¡Me abandonaste en la penumbra! ¡Y hoy mi alma! ¡Claro! ¡Y no te olvido, no puedes serlo! ¡No, no, no, no! ¡Te sigo amando sin un consuelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y aunque quiera olvidarme de ti, no puedo! ¡Recuerda tus besos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Y es que todo me recuerda a ti! ¡Vuelve! ¡No será fácil para mí! ¡Vuelve, otro hecho! ¡Olvidar el tenor! ¡No puedo olvidar el tenor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Y es que todo me recuerda a ti! ¡No será fácil para mí! ¡Sigue arriba! ¡Y dice Carucha! ¡Sabroso, sabroso! ¡Divi, divi, divi! ¡Vuelve! Si tú reconocieras, eso cambiaría todo y sería lo mejor Fue solo por tu culpa, esto se derrumbó Y lo estoy por favor dando todo el inmenso amor Quizás nunca imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti Quizás nunca imagines el amor que yo te di ¡Volce! Tu tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer La Pagua vigente ¡Maldito querido! ¡Un villabeso! ¡Era hora! ¡Vamos! Si tú reconocieras que tuyo fue el error, eso cambiaría todo y sería lo mejor Fue solo por tu culpa, esto se derrumbó ¡A ver! Y lo estoy por favor dando todo el inmenso amor Quizás nunca imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti Quizás nunca imagines el amor que yo te di Canta Luna Parco como dice Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer Así mi corazón deja de padecer Las palas arriba Sopla, sompla que me quemo A dormir afuera Para dar aromino Para darapare Sí Tieto 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 Paldas arriba, 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 arriba Ninguna igual, no hay como la mía, Roberto No hay como la mía Cumbia, cumbia Claro Pichichito Opa, opa, opa Cumbia, opita, opita Poquito a poco te conocí Poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco yo te perdí Poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco yo te perdí Te fui queriendo Como tú querías Te fui adorando Como tú querías Mira lo que has hecho Por mi corazón Hoy vivo sufriendo No tengo tu amor Paldas Poquito a poco te conocí Poquito a poco me ilusioné Poquito a poco te conocí Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco No hay cumbia como la mía, carajo ¡Ay, Dios mío! Siempre aquí Siempre aquí Siempre aquí Me rechazaste Me rechazaste y con tu orgullo Me nacibaste Yo te amaba Me idona traba Y en mi mirada En un papel Te dibujaba Y en mi corazón Yo lo guardaba Márchate lo que notamos Porque jugaste Es con mi corazón Márchate lo que notamos Porque jugaste Con mi corazón Márchate lo que notamos Porque jugaste Con mi corazón Márchate lo que notamos Ya no mereces Perro Y la palma hacia arriba Subi Pasalo a buscar Invinido Aplausos Ahora se armonía Ahora se dio la bailanza Y la palma hacia abajo Yo no sé Quién me abre Alguien es a despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo en San Ciencias Hay de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Cosas hermosas Y unas rosas te mandó Grillo, bostero, alita ahí Yo no te voy a meter Eso es un trato entre los dos Si lloro te hace feliz Gracias a Dios Si lloro te hace feliz Gracias a Dios ¡Hazte vigente! Pero te vas a arrepentir Si no es nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Todas las palmas! No se compra No muere nadie ¡Oh! ¡Chavo! ¡Y dice! ¡Saborosura! Y eres tú, la compadre de mi sufrimiento La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te cañen, tú te apagarás Pero ya verás, lo que es el amor Cuando sufres mucho, como sufrí yo ¿Qué dice Luna? Gente linda, placer Que nos hayan acompañado esta noche como siempre Que Dios los bendiga Y en mi corazón como siempre Chau, chau, chau De otro que se entre en el juego Olé, olé Olé, 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 una Chau, chau, hey, hey, hey Olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 ol